¡Muy buenas Wargamers! Como el otro día me dio por enseñaros un poquito las casas de madera, pues me habéis pedido que enseñe más escenografía mía y aquí tenéis un set que es de una mesa de cuatro piezas, pero este es uno y está hecho de manera de palitos y poliestireno. Si os fijáis esta especie de ladrillo de todas las formas están hechas simplemente con un soldador electrónico que lo podéis encontrar en cualquier tienda de electrónica por ocho o nueve euros, o sea, iros a lo barato, este tiene pues casi 20 años, y con ello vais dibujando en el poliestireno y es muy fácil, es como un lápiz, lo ponéis así... Pues bueno, pues además junto las técnicas que usaba en las casitas de madera, que me habéis convencido muchos para que os enseñe, y estoy preparando escenografía de madera fácil para vuestras mesas de juego, o sea, en tutoriales, ¿no? Pues como podéis observar he hecho una pequeña escena, es una escena muy pull, que hay unos cuantos soldados americanos de ball action enfrentándose a unos japoneses de Kensei, en una escena, yo os digo, como de que han cruzado un vórtice temporal y se han encontrado en otra dimensión, y son unas ruinas muy extrañas, y como veis estas plantas son de acuario, de los chinos, son muy baratas, y adornan muy bien a la perfección. Pues como veis aquí están todos como esperando la señal del Daimyo para atacar a los americanos, los americanos no saben muy bien qué es lo que está pasando, aquí en esta puerta está otro japonés de Kensei, preparado para disparar a ese pobre marine de ball action, y como veis está una escenografía muy agradecida, porque es muy fácil de hacer. Estas puertas son moldes de una puerta que yo esculpí, por eso son todas iguales, y hay algunas que están tiradas en el suelo como que por el tiempo se ha desvencijado, hay como unos fluidos extraños verdes que recorren todo el suelo, como veis. Es una mesa con una jugabilidad, o sea, un elemento de zonografía con una jugabilidad muy muy guapa y muy divertida. Para juegos de escaramuza, ya sean de carnaval, y yo qué sé, Infinity y toda esta variedad de juegos, ¿no? Mira, este americano ha empezado a ver a los japoneses, está flipándole y dice ¿qué es esto? y aquí están los ashigaru con este samurai llamando a más. Aquí otro samurai haciendo señales de fuego y preparándose para la batalla. Y aquí un arquero desde arriba esperando para disparar también. Si os veis, el elemento está bastante bien compensado porque tiene varias alturas. Es una mesa en sí mismo, o sea, en sí mismo puede jugar directamente. Y yo lo veo muy interesante y muy divertido. Como veis, tiene tres alturas de madera. Todo esto lo he hecho con los palitos que ya os comenté. Os enseñaré a hacerlo. Es muy muy fácil y queda muy muy chulo. Y como veis, es un cambio de actitud, ¿no? O sea, es cambiar la mentalidad al hacer escenografía. O sea, hay muchísimos elementos con los que hacer escenografía guapa en vuestras casas y en las tiendas, ¿no? No tenéis que enceraros siempre a hacer la misma escenografía tipo ¿Por qué no decirlo? Warhammer Fantasy, Warhammer 40k, porque podéis hacer barbaridades. Como veis, aquí bajamos y hice estos elementos de madera también por detrás para que las miniaturas puedan andar alrededor. Y por abajo también tiene elementos hechos. Esto está verde porque era una mesa para estar en la llamada por nosotros mesa verde, que son dos tableros de juego de este color. Ya lo habréis visto en algún que otro vídeo. Y era para simular que todo era una ciénaga y los elementos estos eran como zonas de superficie, ¿no? Como pequeñas islas dentro de la mesa y todo lo demás era zona de agua, acuático. Y teníamos esa jugabilidad para jugar con los Mogur Herrachar, que es esa facción de carnavales que tiene facilidad para andar por el agua. Y había barcas y tal, y en nuestra página de Facebook podéis encontrar fotos de todas esas partidas, ¿no? Pues como veis, me gustaría mucho que me dijeses en la caja de comentarios qué os parece esta escenografía, si la veis viable para vuestras mesas de juego. Si os gustaría que hiciese cosas así, que os enseñara, porque esto es muy, muy fácil de hacer y como veis, queda impresionante. A mí, bueno, impresionante. A mí es que me gusta mucho, ¿no? Las cosas que yo hago. Y para sacar fotos, es una pasada. Se fijáis, son elementos muy fáciles, pero muy bien colocados. O sea, aquí están los... Los de las puertas y tal, ¿no? Madera, o sea, como que se ha corroído la piedra, o sea, que... Yo mismo lo estoy flipando. Tengo unas ganas de jugar aquí que no vea. Porque me divertí mucho cuando lo jugamos con Rorkor. Porque es muy cinematográfico, ¿no? O sea, muchas escenas, muchas... Muchas formas de esconderse. Incluso yo qué sé. Incluso para un Dujon Clublet, ahora que me fijo, también podría... Podría funcionar, en cierta manera, ¿no? Hacer este tipo de escenografía. Yo la veo muy guapa y... Bueno, pues... Como os digo. Si queréis que os enseñe a hacer escenografía así, decídmelo en la caja de comentarios. Darle me gusta al vídeo. Compartidlo con vuestros amigos por vuestras redes sociales. Eso no os diría mucho. Pasaros por la lista de reproducción de sorteos. Que siempre tenemos varios activos. Y por qué no decirlo. Pasaros por la lista de reproducción de tutoriales. Y... Porque siempre está bien aprender cómo hacer las cosas los demás, ¿no? Y yo es que... Yo mientras más las miro, más me gusta, oye. Jejeje. Pues venga, chavales. Vamos a dejar a estos... Americanos a ver si sobreviven a la... Emboscada de estos... Japoneses en este mundo... Interdimensional. Mirad los pobres. Jejeje. Hasta luego, Warimers. Bye. ¡Suscríbete al canal!